Tendrían la amabilidad de subir el volumen Suban el volumen, por favor No se vale decir, ay no, drogas, porque mi mamá me castiga No, tu mamá te castiga las pelotas No, sube el volumen Los que tengan audífonos, no, pongan el audio Y abran la ventana para que los vecinos oigan Por favor, este mensaje importante que quiero compartir Con todas y con todos ustedes, en serio De verdad que tiene mucho valor, ¿no? Va un mensajito a la una Va un mensajito a las dos ¡Caño!